Ya, buenos días chiquillos, espero que hayan tenido una bonita semana, ya estamos casi finalizando prácticamente. Lo que vamos a ver hoy día, primero, en primer lugar, partimos con esta fase 4, es la primera clase de la fase 4, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Principalmente lo que es la dictadura militar. Nosotros, durante la fase 3, estuvimos viendo todo lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, las reformas que se hicieron durante ese periodo, y cómo se empezaron a vivir, o cómo se empezó a vivir en realidad la crisis, ya, a través de la violencia, a través de la supresión de la democracia, del no respeto de ella, que se fue acentuando con el tiempo, y que eso finalmente determina en el quiebre de la democracia, con un golpe de Estado, cosa que nosotros estuvimos viendo la semana pasada. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es principalmente lo que ocurre desde el periodo de 1973 hasta 1990, pero en lo que respecta a lo político y a lo social principalmente, ¿ya? Entonces, el título de hoy día de esta clase es La dictadura militar. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Explicar por qué el golpe de Estado suprime el Estado de Derecho y las consecuencias asociadas a esta medida. Entonces, vamos a trabajar además, en base a las páginas 221, 222, 224 y 226, ¿sí? Y vamos a trabajar también especialmente con tres recursos que les van a servir bastante para poder trabajar el ticket de salida, que tiene que ver específicamente con lo que es el Estado de Derecho. ¿Cuáles van a ser esos recursos? El recurso 51 de la página 221, el 58 de la 225 y el recurso 62 de la página 227, ¿sí? Creo que alguien está intentando entrar. Sí, listo. Entonces, chiquillos, lo de hoy día es un poco, sí, es contenido duro, pero también da como para analizar, ¿sí? Yo dentro de las pistas pedagógicas que a ustedes les llegan, ¿ya? En el aspecto del inicio, lo primero que ustedes me debiesen decir, ¿qué es lo que entienden por dictadura militar o qué saben de ella? ¿Qué es lo que han escuchado ustedes, chiquillos, de la dictadura militar? Ahora sí pueden abrir el, o quien quiera comentar, porque estoy viendo el... Que fue un periodo, se pensaba violento, igual. Que la gente pobre se tenía que buscar de cualquier lado para sustentarse. Ya, me suma... A ver, vamos a tomar lo que dijo Tamara. Fue un periodo bastante violento, ya estamos hablando del 1973 al 90, los primeros años de esto fueron los más violentos. Y Jesús nos dice que fue un momento en que la gente que tenía menos recursos, ¿ya? Gente pobre, digámoslo como lo son, como es, tenían que sustentarse de cualquier lugar, ya, como fuera de cualquier forma, en este caso. Y claro, porque así como durante el periodo de Salvador Allende, había trabajo, ¿ya? Pero empezaron, por ejemplo, y había dinero, ya, más que trabajo, había dinero, pero empezaron a escasear las cosas, ya, y eso al final empezó a producir un quiebre, la gente se empezó a quedar sin trabajo, eso se acentuó mucho más durante el gobierno militar, chiquillo. Y de hecho, esa situación, comillas, no se regularizó hasta mediados de 1980, ¿ya? Estamos hablando de los años 84, 85. Hay una serie que están repitiendo en estos momentos, que dieron hace muchos años atrás, están repitiendo por el 13, y de hecho se llaman Los 80. Y a quien tenga la oportunidad de verlo, Hágalo, hágalo, porque de verdad, lo que ahí se relata, porque cuentan la vida de una familia común y corriente, ¿ya? Que es una familia de trabajo, es una familia de esfuerzo, que su hija está en la universidad, pero está con mucho esfuerzo estudiando. ¿Sí? Sí, mencionar que también es una historia cruda igual por parte. Sí, o sea, de ahí las distintas temporadas, obviamente se fueron poniendo mucho más crudas también, pero de verdad que históricamente yo se las recomiendo verlas, porque además las cosas que muestran ahí, los objetos, el tipo de ropa, todo, la ambientación, está muy bien representado, chiquillos. Así que véanla, si pueden verla, véanla, ¿ya? La están dando por el 13 a las 8 de la tarde, si no me equivoco. También la pueden encontrar en algunos servicios de streaming. Por ejemplo, Amazon está pensando en ponerla en su servicio. Sí, de hecho sí, ¿ya? Y si no también, la primera temporada también está en YouTube, si no me equivoco. Ya, entonces, ¿cuáles fueron un poco las características de esta dictadura militar? Ya sabemos que el 11 de septiembre de 1973 fue el golpe de Estado, y se establece en el país un nuevo gobierno concebido como sus integrantes, con la idea de poder restaurar el orden y la justicia. El tema es que básicamente eso después no es tan así, se pierde. Porque ese sistema justo, ¿ya? Y de orden, de orden sí, se establece orden, pero bajo el régimen del miedo, chiquillos. ¿Ya? Entonces, sí, se reestablece un poco el país, ¿ya? Pero bajo condiciones que nadie esperaba. Porque supuestamente cuando los militares se tomaron el poder, o dieron pie a este golpe de Estado, era para entregar el poder después a la derecha. Y de hecho fue la derecha la que les pidió que organizaran este golpe de Estado. Y los militares, o las juntas militares en este caso, conformadas por las cuatro fuerzas armadas del país, no devolvieron el poder, y se quedaron ellos con él. ¿Ya? ¿Y quién encabezó esto? Obviamente, el general Augusto Pinochet. Ahora, ahí yo les colocaba en la primera diapositiva que esto es desde el 1973 hasta el 1990, ¿ya? Pero ya se empieza a producir un cambio cuando en 1988 se hace el plebiscito por el sí y el no. ¿Ya? En el fondo que era si Augusto Pinochet seguía en el poder o se acababa la dictadura, que era el no. Y en 1989 son las nuevas elecciones que dan paso de nuevo a la democracia en Chile. O sea, chicos, nosotros tenemos 30 años de democracia en nuestro país, ¿ya? Desde que terminó el golpe militar. Quizás para algunos puede ser súper poco, pero históricamente eso es muy reciente, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder cuando Augusto Pinochet toma el mando? ¿Ya? O esto ya se empieza a conocer como una dictadura militar. El primer gran cambio, y uno de los más importantes, ya, es la supresión del Estado de Derecho. Ya les voy a explicar qué es lo que es. La supresión del Estado de Derecho va a tener ciertas características, como por ejemplo, el tema de la concentración del poder, el establecimiento del Estado de Sitio, las restricciones a las libertades públicas, y la intervención de ciertas instituciones. Ahora, ¿qué específicamente es el Estado de Derecho? Ahí la imagen muestra un poco la balanza de tiquillos, ¿ya? Simboliza la justicia. Y las manos, en este caso, obviamente van a simbolizar a la ciudadanía. Entonces, es la ciudadanía que quiere un país más justo, ¿sí? ¿Alguien habló? ¿Podría retroceder un poquito? Sí. Ahí. Bien, esto si ustedes me lo piden, yo no tengo ningún problema en enviárselo a sus correos, por si acaso. ¿Ya? Lo convierto en PDF y yo se los envío. ¿Listo, Vicente? Listo, gracias. Nada, pequeño. Entonces, se establece un periodo de dictadura entre los años 1973 y 1989, y tal como les decía, esto implica la supresión del Estado de Derecho. Es decir, que de alguna manera se anula. ¿Ya? Eso es suprimir o supresión. Profe, disculpe por interrumpirla, pero Lailín pregunta qué páginas del libro son. Ya, vuelvo a la diapositiva que les había mostrado. Ya, estábamos trabajando desde la 221, 22, 24 a la 226. Ya, entonces, el Estado de Derecho, chiquillos, es cuando... Primero, ¿qué es un Estado de Derecho? Más que la supresión del mismo. Es un sistema en el que las leyes funcionan por igual, teóricamente hablando, ¿ya? Funcionan por igual, tanto para la Suprema Autoridad, nuestros gobernantes, ¿ya? Como los civiles comunes y corrientes como nosotros. ¿Dónde están esas leyes? En la Constitución. Deben ser obedecidas por todos los ciudadanos, ¿ya? Tanto por las autoridades, ¿ya? En este caso los que gobiernan, como los gobernados, que somos nosotros, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, ya están en segundo medio, o por lo tanto la gran mayoría debiese tener entre 14, 15 y 16 años. Por ley, ustedes son... Yo tengo 17. Con mayor razón, ¿ya? Ustedes son imputables, ¿sí? Entonces, es el respeto en este caso, ¿ya? Un sistema de leyes y el respeto de las mismas por parte de toda la población chilena. Tanto gobernantes como gobernados. Eso es el Estado de Derecho, ¿sí? Y esas leyes, tiquillos, nos aseguran, ¿ya? O debiesen asegurarnos que a nosotros se nos va a respetar. Y al gobierno de turno también se le debe respetar. ¿Sí? De hecho, muchas de esas leyes están asociadas a lo que hoy día son los derechos humanos. ¿Ya? El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, por ejemplo. Y ese tipo de cosas se vieron violentadas, ¿ya? Durante la dictadura militar. Perdón. No hay que ver eso. Lo que está aquí es el recurso 51, que es en el que yo les hablo, o en el que les expuse más arriba, con respecto a las páginas que vamos a trabajar, que está en la página 222, ¿ya? Y que nos explica, según la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, qué es lo que es el Estado de Derecho, ¿sí? Yo en la diapositiva anterior se la resumí, pero en el fondo esto es lo que significa en su totalidad. ¿Ya? Por ejemplo, el imperio de la ley. Las normas deben ser expresión de voluntad popular y deben someterse a ella tanto gobernantes como gobernados. Todos debemos regirnos por las leyes. La distribución del poder estatal, que debe ser equitativo. ¿Ya? En este caso, el poder ejecutivo, que es el que ejerce el presidente, el judicial, que es el que ejerce la Corte Suprema, y el legislativo, que es el que ejerce el Parlamento. En una dictadura, ¿ya? El que más tiene poder en este caso es el ejecutivo. Por lo tanto, los otros dos quedan en desmedro. Y eso no debiese ser. Porque en una democracia habitual, ¿ya? O en un país democrático, en realidad, o sea, lo que haga un poder, los otros dos, ¿ya? Se lo deben supervisar. Lo que hace el poder ejecutivo, lo supervisa el legislativo y el judicial. Lo que hace el poder legislativo, lo supervisa el ejecutivo y el judicial. ¿Ya? Se supervisan entre ellos mismos. Es un ciclo en cadena que se tiene que respetar para que así haya una base sólida, podría decirse. Exactamente. Para que sea la base del respeto de los derechos de las personas. ¿Sí? Ya, la legalidad y la administración y la responsabilidad de las autoridades, sea penal, civil, administrativa y político. ¿Ya? Y el respeto y la garantía de los derechos humanos, que era un poco lo que les decía recién. ¿Sí? Ahora, dentro de las características de esta supresión de los derechos humanos, ¿ya? Que en el fondo se empiezan a anular en distintas instancias, y ahora les voy a ir explicando por qué, que tienen que ver con estas características de la supresión, es que en primer lugar, se va a concentrar el poder en una sola persona. ¿Ya? Y eso está en contra de lo que es el Estado de Derecho original. Porque como les decía recién, el Estado de Derecho, una de sus características, es que el poder esté dividido en los tres poderes del Estado. En cambio, cuando se suprime el derecho, el Estado de Derecho, ¿ya? La concentración va a estar en uno solo. En este caso, va a estar concentrado en quien hasta ese entonces lideraba la Junta Militar, que es Augusto Pinochet Ugarte. ¿Ya? Él concentró los poderes administrativos del gobierno, todos prácticamente, anula, ¿ya? O restringe, en este caso, el Congreso, que es el que ejerce el poder legislativo, y deja, bueno, más que, o sea, anula el Congreso, pero el poder legislativo, él lo deja en manos de la Junta Militar. Y eso es súper poco objetivo también, ¿ya? En el año 74, él asume como jefe supremo de la nación, ¿ya? Es lo mismo que el presidente, pero él se autodenomina presidente en este caso, ya no es vía democrática. Y el poder judicial sigue funcionando, pero bajo el yugo de Augusto Pinochet, ¿ya? Fue, el poder judicial fue bastante restringido en sus, en sus funciones. ¿Sí? Ya. Después tenemos, aparte de la concentración del poder, que es una característica de la supresión del Estado de Derecho, ¿ya? Tenemos el establecimiento del Estado de SIC. ¿Ya? El argumento o el fundamento que daba el presidente Augusto Pinochet en ese momento, y las fuerzas armadas que lo apoyaban, obviamente, era que el país estaba en una situación de guerra. Entonces las fuerzas armadas tenían que ordenar al país. No podían permitir que hubiese una guerra civil. Y, comillas, muchos historiadores también dicen que así como estaba el país en ese momento, para allá iba. Recuerden que los movimientos antidemocráticos, tanto de izquierda como de derecha, los movimientos políticos, el MIR y el Frente Patriótico, ¿ya? O Patria y Libertad, tenían fuertes enfrentamientos entre ellos, ¿ya? Entonces, y con armamento militar, y eso que eran civiles. Entonces, desde ahí también se dice que se quiere evitar una guerra civil. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a declarar Estado de sitio, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que prácticamente el país estaba en una situación de guerra, y la idea era resguardar a la población. Por eso también salen los militares a la calle. Y gobernaron, tal como dice ahí, bajo estados de excepción entre 1973 y 78. Son los años más críticos, ¿ya? De la dictadura militar, o son los años más violentos. En donde hay, en donde se dice que desaparecieron y torturaron a la mayor cantidad de las personas que, que están, de alguna manera, numeradas, ¿ya? Porque eran un número, de las que declararon que habían sido torturadas, o de las personas familiares que declararon que sus familiares, hijos, papás, mamás, hermanos, ya, tíos, fueron torturados o fueron detenidos y nunca más aparecieron. O abusados sexualmente. O abusados. Eso es una tortura, Jesús, de hecho. Ya, eso es una especie de tortura. Porque es, es atentar contra una persona físicamente. Así que el tema de una violación, sobre todo a las mujeres y a los hombres también. Ya, ojo. Es una tortura eso. Después tenemos el tema de la restricción a las libertades públicas. Y esto es netamente de un país democrático. Y cuando empezó la dictadura militar, esto desapareció absolutamente. Ya, por ejemplo, desaparece el derecho a la circulación. ¿Sí? Que es el tema, que es cuando aparece el toque de queda. ¿Ya? Yo la semana pasada les comentaba que durante el toque de queda los militares tenían la facultad, de alguna manera, de, de detener, por ejemplo, sin ninguna fiscalización. Es como ni siquiera, los carabineros a ti por último te piden el carné. ¿Ya? Y si andas sin carné, obviamente, te pueden llevar detenido. En este caso, no. A ti te pillaban afuera durante el toque de queda y dos cosas. O disparaban a matar. O te agarraban a piñas. Sí, y te tomaban detenido. Y sin derecho a reclamo. De verdad. Es literal. No tenían derecho a reclamo. ¿Ya? Y bueno, el toque de queda lo que es, de alguna manera, es restringir, tal como lo estamos viviendo ahora, es restringir, andar en la calle después de cierta hora. Claro, hoy en día es por resguardar el derecho a la salud. ¿Ya? Es un tema totalmente distinto. Se restringe también, el derecho a la reunión. ¿Ya? No podían, no podían reunirse, ya personas en grupos muy grandes, menos si eran organizaciones políticas o sindicales. De hecho, fue un periodo en que también el tema de las celebraciones, incluso familiares, también había que tener mucho cuidado con eso porque se podía pensar que era, que era de alguna forma, maquillar, ya, alguna reunión política, ya, o de organización en contra del Estado. O sea, ni se podía celebrar nada, ni año nuevo. Sí, no, ese tipo de cosas, sí, pero, pero por ejemplo, cuando eso pasaba en las poblaciones, ya, desgraciadamente también, era como mucho más, eh, ¿cómo te digo? era sospechoso. ¿Ya? O sea, las navidades, la, los años, el año nuevo, las fiestas patrias, sí, se seguían celebrando, eso no dejó de, de ser así, pero, pero con un resguardo distinto hasta antes del 73. Y obviamente, el tema de la libertad de expresión, ¿ya? porque, eh, la primera medida del, de, de, de esta, de esta restricción, o de esta supresión del Estado de Derecho, es que cerraron varios medios de comunicación, cerraron varios diarios, varias, eh, varias radios, sí, estaciones de radio, de hecho, la última que, que terminó así como de, de funcionar, antes de que la cerraran también, fue la radio cooperativa, ¿ya? Creo que, creo que hasta una la quemaron, si es que no estoy mal. Sí, no me recuerdo cuál, ¿ya? Pero sí, también la quemaron. Entonces, incluso, chiquillos, eh, reprimió, o censuró, todo lo que fue, eh, la televisión y la prensa escrita. De verdad, hay varios diarios que desaparecieron, ¿ya? Y la televisión, si ustedes le preguntan a sus papás, qué es lo que veían, por ejemplo, en los años 80, y finales de los 70, o a sus abuelos, en algunos casos, eh, eran series norteamericanas, traídas desde afuera. Y si la televisión era chilena, eh, por ejemplo, Sábado Gigante, ¿ya? Que hoy día, como programa, ya prácticamente no funciona, acá en Chile, ¿ya? Pero, era como el gran programa, o la gran entretención, que tenían las personas en esa época. Y estaba prohibido, estrictamente prohibido, hacer alguna manifestación política, ¿ya? O de opinión, dentro de un programa estelar. Por ejemplo, aparecieron muchos los estelares, en esa época también, programas, programas estelares. Eh, y no se podía emitir ninguna opinión de nada, nada político, porque corrías el riesgo a que tú salieras de ahí, ¿ya? O que el famoso de turno, ¿ya? Que estaban entrevistando saliera de ahí, lo tomaran detenido inmediatamente. Pero, pero, profe, o sea, las noticias de los 80, comparadas con las de los 2000, son muy diferentes, porque las de ahora son como muy sensacionalistas. ¿Y las de los 80 se dedicaban más a informar de qué estaba pasando en el mundo? Porque no habían otros medios. Pero es por eso, ya sí, ahora dan muchas farándulas y todas esas cosas, pero la de esa época, ya estaba orientada a eso, y a informar, a informar lo que al Estado le convenía que la gente supiera. O sea, de hecho, por eso las radios, varias, o sea, muchas dejaron de funcionar, y las que no dejaron de funcionar, su, su, su parrilla programática, por así decirlo, ya, era súper restringida. O sea, la única, el único deber que tenían esas, esas radios era informar, e informar lo que el Estado permitía que se informase. ¿Ya? O sea, pocas palabras, lo que más les convenía. Sí. Y ya, y los locutores también, tenían que tener mucho cuidado con lo, con lo que decían. Porque si no, terminando el programa, los podían estar esperando afuera, o en su casa, o en su domicilio. ¿Ya? Hubo mucha gente que tuvo que salir arrancando, que, que los exiliaron y volvieron cuando el país había vuelto a la democracia. Aunque algunos se volvieron a ir, ya, porque hicieron prácticamente su vida afuera, así fueron prácticamente 20 años, pues tío, casi 20 años, 17 años, hicieron su vida afuera. Lo otro, que esto ya un poco se los había comentado, la intervención de las instituciones. ¿Ya? Después del golpe militar, se suprime también obviamente el sistema democrático. Se clausura el Congreso, como les había dicho, y el poder legislativo queda en manos de la, de la Junta Militar. Se prohibieron las elecciones, ¿ya? Se clausura también el registro electoral. Se prohibieron las elecciones democráticas, y el funcionamiento obviamente de los partidos de la unidad popular. O sea, todo lo que fuese marxismo, y leninismo, o sector de izquierda, estuvo prohibido, tajante, y absolutamente. Ahora, ¿qué pasó con los otros partidos políticos? Los de democracia cristiana, por ejemplo, o los de la derecha, ¿ya? Quedaron stand-by, como se podría decir, ya, pero el término correcto en este caso es proscripción, hasta 1977. O sea, hubo cuatro años en donde los partidos políticos, ninguno, pudo funcionar. Y recién a partir del 77, la democracia cristiana, y los partidos de derecha, pudieron entrar en funcionamiento de nuevo. Pero los partidos de izquierda, tiquíos, no empezaron a tomar fuerza, sino hasta finales de los 80, nuevamente, ¿ya? Y a escondidas, obviamente. Y en cuanto al tema de las universidades, ¿ya? Los rectores, o gran parte de las universidades tradicionales y estatales, los rectores eran parte de las fuerzas armadas. Y también lo que se hizo fue expulsar a los estudiantes, a los académicos, o cualquier tipo de funcionario, ¿ya? Que estuviesen ligados o tuviesen ideas marxistas. Así que, y en base a lo mismo tiquillo, hubo instituciones educacionales que las cerraron, por lo mismo, porque el Estado creían que era un foco del comunismo, como por ejemplo, el ex pedagógico, que ahora es la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, ya la UNCE. Pero en ese tiempo lo cerraron, o es lo mismo. Porque estaba la ideología de que gran parte de las personas que ejercían el, que ejercían la profesión de docentes, eran de izquierda. Algo súper grave, también, aparte de la supresión de derecho, de Estado de Derecho, y que ya les nombré ahí sus características, que dijimos eran, la concentración del poder, el establecimiento del Estado de Sitio, la restricción de las libertades públicas, la intervención de instituciones. Otra característica de la dictadura militar, fue las violaciones de los derechos humanos. Y esto todavía es bastante cuestionado. Y que ni siquiera es cuestionado, es de alguna manera decir que todavía esto está vigente, y que la herida de alguna manera todavía está abierta. Fue una de las expresiones más claras de la represión y de la supresión del Estado de Derecho, que se ejerció durante la dictadura militar. Según datos estadísticos, se dice que entre, bueno, dentro de las comisiones encargadas, en todo caso, ya que están a cargo de los detenidos desaparecidos, ya de los torturados, se dice que entre 1973 y el 90, aproximadamente, hubo cerca de 1.230 detenidos desaparecidos, más de 1.900 muertos, y alrededor de 38.200 casos de torturas y prisión política. Y de hecho, eso, los números que ahí se dicen, eso sí es cuestionable, porque se dicen que es mucho más que esos números, comillas, mienten, y que es mayor la cantidad de personas en cada situación, que son mucho más los detenidos desaparecidos, que son mucho más los muertos, ¿ya? Y que hay casos de torturas que no se declararon, ¿sí? Hay un montón, es un tema para largos, chiquillos, pero no era el tiempo, no podemos hacer grandes profundizaciones con respecto al tema, pero hay testimonios en que la verdad es en que son muy crueles, o sea, en lugares de tortura, como por ejemplo Villa Grimaldi, aquí en el sector de La Reina, el Estadio Nacional, Pizagua, para el norte también utilizaron mucho las salitreras, ¿ya? Las usaron también como campos de tortura, o las salitreras, en este caso, las mujeres chiquillos les quemaban los cigarros en los pezones, o en sus mamas, ¿ya? Las violaban, a los hombres, por ejemplo, si ustedes alguna vez pueden ir al Museo de la Memoria que está en Quinta Normal, al lado del Metro Quinta Normal, aparecen, están los objetos con los que torturaban a las personas, las camas donde las acostaban, ya, tanto hombres como mujeres, para ejercerles tortura y presión para que hablaran, a los hombres, chiquillos, les aplicaban corriente en los testículos. ¡Oh, Dios mío! No, eso suena brutal. Ya, sí, a ese nivel. Pero, profe, o sea, si usted me, es que hay casos incluso peores que te dejan mal parado, que te dejan, no en un sentido raro, sino que en un sentido de que no podéis seguir viendo porque son casos tan crueles, profe, que uno se queda así con cara de, o sea, ¿era necesario? Para ellos, sí, era justificado, porque ellos estaban, se suponían que el marxismo o el comunismo iba a destruir el mundo y podían, en este caso, o decían ellos que estaba destruyendo el país, ¿ya? Entonces, ahí es cuando uno de repente se cuestiona, bueno, los políticos entonces están en el poder por intereses propios, ¿ya? O cuando, a pesar de ser de distintos bandos, se conjugan para cubrir los intereses de la población en general. Y eso es lo que pasó en realidad durante la unidad popular, no llegaron a acuerdos ninguna de las dos, ninguna de las dos partes, llegando prácticamente a los extremos, ¿ya? Axel, si tiene paciencia, por favor, porque la clase es de una hora, así que todavía nos falta. ¿ya? Entonces, bueno, básicamente, como les decía recién, hoy día está en debate eso todavía, y se piensa que son muchas más las cantidades de personas que, o la cantidad de personas que sufrieron tortura, fueron detenidos desaparecidos, o que fueron muertos durante la dictadura militar. Entonces, ¿cuáles fueron las primeras medidas, ya, con respecto a las violaciones de los derechos humanos? ¿O de qué forma se violaron los derechos humanos? En primer lugar, los allanamientos masivos. ¿Cómo hicieron esto? A través de los distintos organismos de gobierno, de las universidades, ¿ya? En donde se publicaban listas que eran proclives, o eran pro, de la ideología marxista-comunista. ¿Ya? Entonces, empezaron a hacer allanamientos masivos a las universidades, a los hospitales, tíos, incluso, ¿ya? Obviamente, si tenían las listas y los nombres de las personas, los buscaban, entraban a sus casas, se las reventaban, absolutamente, se los llevaban sin preguntar nada, ¿ya? Y, bueno, el otro ejemplo, ¿ya? Uno de los más, de los más altos ejemplos, de, en que eran, y que era mucho más grave la violencia todavía, era esta famosa caravana de la muerte, ¿ya? Que estaba al mando del general Sergio Orellano, ¿ya? Y él recorrió el país durante 1973 y 1974, de norte a sur, ¿sí? Exagerar, ¿ya? ¿Con qué objetivo? De ejecutar a los prisioneros que eran partidarios de Allende. O sea, no había, ni siquiera había juicio de por medio, recuerden que el poder judicial estuvo súper restringido, fue súper limitado en sus funciones. Por lo tanto, si había algo que juzgar, quedaba a criterio muchas veces de los generales que estaban a cargo de ciertas organizaciones de las Fuerzas Armadas, dentro de las Fuerzas Armadas, entre esas, por ejemplo, la Caravana de la Muerte, en donde el objetivo era matar a todos los que eran partidarios del gobierno de Allende. ¿Ya? Sin preguntar nada. Era llegar y matar. Exactamente. ¿Ya? Después, el tema de la institucionalización de la represión. ¿Vale decir que dentro del Estado, ¿ya? Dentro de la dictadura militar, se generaron ciertas instituciones, ¿ya? Instituciones más chicas, obviamente, que el mismo Estado, con la finalidad de también poder reprimir a todos los que fuesen opuestos a la dictadura militar. Por ejemplo, en el año 74, se crea la famosa DINA, y que todavía hay personas que están vivas y que fueron parte de esta institución, ¿ya? Que es la Dirección de Inteligencia Nacional. Era un servicio de policía secreta, ya a cargo de Manuel Contreras, más conocido en el medio como el Manu, ya, como el Manu Contreras, que a diferencia de la caravana de la muerte, ¿ya? Que ellos llegaban solamente a matar, la DINA tenía la función de detener a las personas que eran sospechosas y partidarias del gobierno de Allende, ¿ya? Detener, torturar y extraer información a través de la tortura, en este caso, y encarcelar a personas en campos de concentración, ¿ya? Y estos campos de concentración eran los que les decía de Nante, por ejemplo, Pizagua, Isla Doson, al sur de Chile, Villa Grimaldi, el Estadio Nacional, ya, que fue uno de los, comillas, campos de concentración más grande en Santiago, ¿ya? Y aquí un poco lo que yo le decía de Nante a Jesús, las torturas van a ser entendidas como cualquier acto que provocara dolor físico o mental y que haya sido sometido por un agente del Estado. ¿Contra quién? Obviamente contra una persona con la finalidad de obtener confesiones. Para eso eran las torturas y de hecho tenían varias oficinas no sé si tan clandestinas, ya, pero tenían varias oficinas para eso en el centro de Santiago también, ¿ya? ¿Qué tipos de torturas, por ejemplo? golpes, heridas cortantes, electrochoc, ya, que era lo que yo les decía de Nante, o la aplicación de corriente en ciertas partes de tu cuerpo que es mucho más sensible, la violencia sexual, ¿ya? la asfixia y obviamente esas torturas muchas veces las personas no las aguantaban ni les provocaba la muerte. Y lo otro que yo, la DINA, ¿ya? Fue súper cuestionada, entonces después en 1977 la reemplazan por la CNI, ¿ya? Que es el Centro Nacional de Informaciones, pero al fin y al cabo con el mismo con el mismo objetivo. Profe, ¿es cierto que si tú mirabas por accidente mal a un militar ya era ya erais sospechoso si lo mirabais mal? Sí, sí, porque eso quedaba a criterio de cada militar. O sea, Augusto Pinochet le entregó mucho poder a los militares. Incluso se dice ya que en un momento él no sabía lo que estaba pasando, que hubo mucho abuso por parte de las personas en las que él confió. Hay un dicho ya que se dice o que él dijo en realidad que aquí no se mueve ni una hoja más sin que yo lo sepa. Y eso está grabado incluso. Entonces desde ahí claro, él se enteró que habían abusos que no correspondían pero tampoco hizo mucho por mejorar eso o por dejar de que sucediera. Por eso les digo hubo mucho abuso por parte de las personas en las que él confió poder. ¿Ya? y bueno hay cómo cómo se va a luchar por los derechos humanos durante durante la dictadura militar porque igual tuvo de alguna manera personas que estaban en contra de esto y dieron y sacaron su voz. ¿Ya? Aparece en el mismo año del golpe militar el famoso comité pro paz ¿Ya? Que tenía que tenía fines más bien que de hecho surgió desde parte de la iglesia ¿Ya? Que la finalidad que tenía era entregar apoyo legal y social a las víctimas de los familiares ¿Ya? Y bueno tuvo que enfrentar obviamente una presión súper fuerte por parte del Estado porque básicamente le decía que la iglesia estaba encubriendo lo que era el comunismo ¿Ya? Y por lo tanto fue disuelto. Después creo que lo disolvieron como uno o dos años después ¿Ya? Tampoco es que haya durado tanto Después durante el 75 aparece la organización de agrupación de familiares detenidos desaparecidos ¿Ya? Que el único objetivo de ellos era poder conocer el paradero de los familiares si es que estaban por último muertos a ver dónde estaban y poder darles dignas sepulturas. Tío, hubo mucha gente y esto son relatos verídicos ¿Ya? Que dicen que pasaban muchos helicópteros sobre todo para el área costera y tiraban cuerpos al mar ¿Ya? Entonces hay algo que yo les puedo relatar desde el lugar de donde yo vivo que en todos los lugares se puede rescatar algo Durante esa época pasaban muchos muchos helicópteros helicópteros también hacia la zona cordillerana ¿Ya? Entonces recuerden que yo vivo en el cajón del Maipo entonces desde ahí también se dice que dejaban cuerpos en tirados en la cordillera en plena cordillera ¿Ya? Entonces no había claridad tampoco de cuántas personas fueron las que desaparecieron y murieron realmente ¿Sí? Después aparece en el 76 la Vicaría de la Solidaridad que tiene el mismo fin que el Comité Pro Paz ¿Ya? Pero esta vez va con mucha más fuerza quien lo encabeza es el Cardenal Raúl Silva Enrique que fue considerado como el Jura Rojo en su momento pero la finalidad él era ayudar a las personas ¿Ya? Y claro fue una organización mucho más estable que el Comité Pro Paz se echó encima obviamente al General Pinedo pero y la gente lo quería mucho ¿Ya? Él iba a las poblaciones no tenía miedo de nada no o sea sí andaba de repente resguardado pero no era el nivel por ejemplo del nivel de resguardo que necesitaba Augusto Pinochet que andaba con una cantidad inigualable yo creo de de guardaespaldas ¿Ya? Y en último lugar ¿Ya? Aparece en 1980 el Comité de Defensa del Pueblo más conocido como CODEPU quienes lo conformaron generalmente asistentes sociales y abogados también con el fin de asistir a las víctimas y los familiares de detenidos desaparecidos ¿Ya? Tiene la misma finalidad de la Vicaría de la Solidaridad pero la Vicaría lo hace otra vez obviamente es una organización más bien eclesiástica ¿Ya? Y el Comité de Defensa del Pueblo es una organización civil ¿Ya? Pero tienen la misma y exactamente la misma función ¿Sí? Entonces chicos ¿Cómo la pregunta perdón la respuesta que dio Tamara ¿Ya? Durante al principio de la clase fue una época absolutamente represiva fue una época absolutamente violenta en donde hubo cero respeto por los derechos humanos ¿Ya? y que Chile durante ese periodo fue altamente criticado porque además la constitución recordemos además hay otra cosa o sea se generó una constitución en 1980 y que fue hecha en plena dictadura ¿Ya? Y se supone que una constitución tiene las leyes que resguardan los derechos de las personas de un país entonces ¿de qué tipo de constitución estamos hablando si es una constitución hecha en un régimen militar chiquillo? ¿Ya? Entonces dejo ahí un poco esa esa reflexión ¿sí? y damos inicio entonces al ticket de salida Jesús creo que querías decir algo Sí pero se lo pone a ver bien Chile es uno de los países más subestimados pero los 80 como que muestran como que también puede caer bajo Sí o sea Chile ha tenido sus altos y bajos siempre en lo político en lo social en lo económico ya ha sido altamente criticado Es que hay varios países como por ejemplo de Estados Unidos o mayormente los gringos que dicen que Chile ah cuando Chile cuando Chile ha decaído si Chile siempre ha sido alegre pero no nunca ha sido así o sea Chile sí ha tenido sus caídas Jesús ¿ya? y sobre todo económicas y que están asociadas muchas veces a la política ahora desde Estados Unidos igual es de repente a mi juicio es como cuestionable a veces que lo diga porque Estados Unidos le presta bastante apoyo a Chile ¿ya? económicamente hablando y políticamente hablando y siempre ha sido así entonces pequeños con esto finalizamos digamos al ticket de salida de la clase 1 de la fase 4 ¿ya? teniendo en cuenta las características de la dictadura militar en este caso lo que es la supresión de Estado de Derecho ¿ya? que es el no respeto legal ¿ya? y que todos debemos regirnos por ello y las violaciones a los derechos humanos y la lectura de las páginas y recursos mencionados anteriormente ya que eso va en las en las instrucciones les hago recuerdo de todas maneras cuáles son las páginas y cuáles son los recursos de las páginas 221 222 224 y 226 y los recursos 51 58 y 62 ¿ya? entonces desde ahí ustedes van a responder la siguiente pregunta ¿qué dificultades debieron enfrentar las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y sus familiares durante el régimen militar? ¿ya? eso en primer lugar y en segundo lugar ¿cómo se muestra la supresión del Estado de Derecho en esta situación? de ahí ustedes me van a tener que fundamentar y para los que quieren hacerlo inmediatamente ya les mando el enlace al tiro ¿y va a ser lo mismo que la semana pasada que lo va a mandar por WhatsApp masivamente? sí sí se los voy a mandar de nuevo ahora porque yo se los mando a sus profesores tutores cada uno de segundo medio y ellos habitualmente comparten el perdón ¿ya? ellos habitualmente comparten el link ¿y está? ¿m? ¿puede poner esa página donde aparecieron los recursos y las páginas? por supuesto ya gracias ya de nada chicos ¿alguna pregunta? de mi parte porque ya le en la clase ya le hice todas las que tenía en mi mente ya super Jesús ¿alguien más chiquillos? yo no tengo ninguna duda todo claro y es lo otro si ustedes quieren dar su opinión con respecto al tema nadie los va a criticar por eso ya recuerden que esto es tolerante ya es un tema o tenemos que ser tolerantes en cuanto a lo que a lo que a lo que piensa el otro y estamos claros que no podemos todos pensar lo mismo pero sí aceptarlo ya no podemos imponer nuestro pensamiento independientemente de la ideología que no sea no te estamos pidiendo que penses igual que no sea te estamos pidiendo que no más que lo aceptes exactamente ya ya chicos nos juntamos entonces el otro jueves en este mismo horario ya que tengan un lindo fin de semana porque ya estamos casi finalizándola ya nos vemos que estén bien chau 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 profe chau profe chau chau chau